Un posible ajuste de cuentas por temas de narcomenudeo sería una de las líneas de investigación que mantiene la Fiscalía General del Estado, Distrito Acayucan, en el homicidio del futbolista amateur Luis Fernando Morales Sánchez, alias El Mancha, ocurrido en el campo deportivo de Tesistepec. Como se informó, la agresión se registró en medio de la inauguración de la Copa Tesistepec 2020, que se llevaba a cabo en el campo deportivo Gilberto Muñoz Mosqueda. Por el nombre de Juan Gabriel Castellanos Gorra, de 46 años, es como fue identificado el chatarrero que murió víctima de al menos seis impactos de bala en el Hospital Valentín Gómez Farías. Esta persona fue baleada la tarde del sábado cuando se encontraba en las instalaciones de Plaza Patio en la Colonia Paraíso, mientras junto a otros compañeros desmantelaba el deteriorado inmueble. Cuatro presuntos delincuentes originarios de Coatzacoalcos fueron detenidos después de asaltar una tienda Oxxo en la comunidad de Villa Cui Chapa, en el municipio de Moloacán. Entre los detenidos se encuentra una mujer y un hombre quien dijo vivir en la comunidad de Mundo Nuevo, así como sus otros cómplices de Coatzacoalcos. Al menos tres tiendas Oxxo de diferentes puntos de Coatzacoalcos fueron asaltadas por sujetos desconocidos durante la tarde del domingo de donde se llevaron el dinero en efectivo y botellas de licor con Toto y el operativo Guadalupe Reyes. Los tres robos a estas tiendas de conveniencia ocurrieron durante el operativo implementado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública debido a la temporada decembrina, situación que poco importa a los delincuentes quienes siguen cometiendo robos con violencia. Un joven fue ingresado al Hospital General Miguel Alemán González de Oluta, Cayucan, tras recibir tres impactos de bala en diversas partes del cuerpo, en circunstancias hasta el momento desconocidas. Trascendió que podría tratarse del presunto delincuente que intentó consumar un robo en una tienda de abarrotes. Fue durante la madrugada del sábado cuando autoridades fueron notificadas sobre el ingreso de un varón quien presentaba tres impactos de bala, uno en la pierna derecha, otro en el abdomen y otro en la pelvis. Una inmediata movilización de cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno ocasionó la aparición de un cuerpo desmembrado y embolsado, abandonado en las inmediaciones de la colonia La Cuchilla, perteneciente al municipio de Guatusco. De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 13.50 horas de este domingo, lugareños reportaron a los números de emergencia la presencia de un cuerpo desmembrado sobre el camino hacia el beneficio del café de la colonia La Cuchilla. Tras implementar un rápido operativo, ganaderos de las chuapas interceptaron a un par de ladrones, quienes minutos antes habían vaciado dos casas del poniente de la ciudad. Los hechos ocurrieron durante la noche del domingo cuando los ladrones procedentes del estado de Tabasco allanaron dos casas de la colonia Francisco Villa, de donde se llevaron un importante botín, entre dinero en efectivo, de moneda nacional y extranjera, equipo de cómputo y joyas. Un total de cuatro personas, entre ellas tres mujeres y un hombre, han sido reportadas por sus familias como desaparecidas en la región centro del estado, luego de que perdieran total comunicación con ellas. Debido a su desaparición y a las denuncias interpuestas ante la Fiscalía especializada en personas desaparecidas zona centro Córdoba, la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz ya emitió las fichas de búsqueda y pidió a la ciudadanía en general a reportar cualquier tipo de información que logre dar con el paradero de estas personas. Un total de 149 migrantes, entre ellos 20 menores de edad, fueron asegurados en carreteras de la zona sur de Veracruz, por lo que dos presuntos polleros fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. A las personas originarias de Belice, Cuba, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y la India, se les brindó atención médica y alimentación. Posteriormente fueron canalizados al Instituto Nacional de Migración para determinar su situación en el país.